Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 31 de diciembre de 1842, Francisco Ferreira entrega presidencia del Estado. El general Ferreira hizo entrega de la presidencia de Honduras una vez cumplida la fecha del período de dos años, para el cual había sido elegido de conformidad a la Constitución de 1839, quien había tomado posesión el 30 de diciembre de 1840. Como aún no había sido declarada la elección del ciudadano llamado a sustituirlo, el general Ferreira depositó la primera magistratura de Honduras en el Consejo de Ministros. Este fue un momento de Honduras en la historia.